¡Suscríbete al canal! Un nuevo Let's Play de Kirby Adventure de la NES La verdad que aquí estamos con el número 2 de esta serie Y les quiero comentarles que si logro terminarme este juego Si vienen las versiones de Game Boy, las de Dream Land Y parece que después las de Game Boy va a seguir el de los espejos, creo Que es de la Game Boy Advance Y espero que se puedan acomodar de esas series Porque creo que se va a venir full contenido de Kirby Así es Así que bueno, aquí se llega Hanay Los va a traer en este mismo canal Y obvio que es de los mejores Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Kuzda Plains Mabellon Plains Christian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamers Santiago Roca Javier Naitor Javier Carbache Jan de Vargas Tony Secreto Campos G48 Mario Chino Enrique También para Héctor Luis García Jordicito Jordicun Que onda Jordi Que juega Jordi Que pasa Jordi Adiós Jordi También para Gerardo Y Akira Urabe Y por último Así es Para el señor Tipefy Y ahora sí Para Carlos Navarrete Así que Bueno Sin preámbulos Vamos a comenzar Con el mundo 2 Y espero Que les guste Así que ¡Empezamos! Ya Como verán Este mundo Es muy bonito Así es Tiene lo suyo Yo sé que El juego me lo sé de memoria Así es No sé Tenemos para rato Uh-huh No, pero sí Me gusta Me gusta mucho El Kirby Y es mi nuevo vicio Después de Donkey Kong Ya Me di cuenta ¡No! Sí Sí Después de Donkey Kong Me di cuenta Que este personaje Me iba a hacer algo Sí, pero qué lindo ¡Ay, qué lindo! Pero bueno Sí Vamos Con esa espadita Vamos Uh, el paisaje ¿Qué decir? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Kirby! ¡Dale! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Mi espadita ¡Uh! Me atreven los dos Este creo que es el tornado Ah, sí, sí, el tornado Nunca lo quería usar En serio ¡Uh-huh! ¡Ay! ¡Yuh-huh! No, ya ¡Ay, no! Ya, este, este, este Quiero este, quiero este Quiero este ¡Vamos! ¡Oh, y se cayó! Bueno Igual Es un GG ¡Sí! ¿Minijuegos? ¿Minijuegos? ¡Sí! ¡Minijuegos! Lo que vamos a añadir aquí Son los minijuegos De tenis ¡Sí! ¡Qué lástima! Ya ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Ah! ¡No! ¡No te creo! Hemos fallado Pero bueno Bueno Un F ¡Uy! ¡Mi canción favorita! ¡Ah! ¡Y en 8 bits! ¡Eso sí es hermoso! ¡Ay! ¡Sanjaú! ¡Sanjaú! ¡Sanja es la mejor! ¡Sanjaú! ¡Sanjaú! ¡Sanja es la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Y lo vamos a disfrutar! ¡Sanjaú! ¡Sanjaú! ¡Sanja es la mejor! ¡Sanjaú! ¡Sanjaú! ¡Sanja es la mejor! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ay! ¡A computarlo! ¡Uh! ¡Eso! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay! ¡Sanjaú! ¡Sanjaú! ¡Esa ya es la mejor! ¡Sanjaú! ¡Sanjaú! ¡Esa ya es la mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pemazo! ¡No puedo parar de cantarla! ¡Tututututu! ¡Sanjaú! 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 ¡Sanjaú es la mejor! ¡No sé por qué me gusta estar aquí! ¡En serio! ¡Uh! ¡Uh! ¡El desierto! ¿Qué decir? ¡Uh! Nada mal ¡Vámonas! ¡Uh! ¡Vamoo! ¡Ay, no! ¡Caremos al tercero! ¡Un gigi! ¡Oh, minijuego! ¡Vamos! ¡Minijuego! ¡Minijuego! ¡Vamos con el minijuego! ¡Quiero el grande! ¡Quiero el grande! ¡No! ¡Lo calculé mal! ¡Lo calculé mal! ¡Ay! ¡Qué tal gordito! ¡Uh! ¡Sí! ¡Noooo! ¡Por qué lo tiraron ahí! ¡Qué injusto! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Ay, se me cayó el micro Ay, bueno, pero igual tenemos vidas Así es, lo importante son las vidas Así es Vamos con el siguiente nivel Es como canción de fiesta Sí Muy fiesta Vamos Voy a ver algo aquí Oh Ya no me acordaba de esto Ya, pero no importa, no importa, no importa No, 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 no me importa Me da las cosas al ver al Kirby así, infladito Así es Uy, 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 uy Uy, que se pone lento Ah, pero no importa, así es común Es común Ay, pero no se ponga lento Ya, 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 ya Uy, bien, bien, bien Cuidado Vamos Tu, 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 tu Igual tienen que tener ojo porque A pesar de la versión de Game Boy Advance Digo que aquí se ve un poco más complicado Bueno, no tanto, pero sé que es sencillo No 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 Vamos Vamos Tu, 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 tu Eso Lo desea por aquí Claro Uh, buena, buena, buena Ven para acá Bien Uff Uff Ay Cuidado, cuidado, Kirby Cuidado No es peligroso, no es peligroso Mira la salida Vamos Vamos Es un chichazo Un chichazo Ah Habilidad Ok Oh ¿Cuál? ¿Láser? Yo creí que es láser Yo quiero el láser Ok, ya No Mi habilidad O sea, no dura nada Igual que en el Mario no me dura nada Ja, ja, ja Cuidado Uh Eso Hola vida Hola vida Extra Tu, tu, tu Tu, tu, tu Eso Eso Uh 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 Oh ¿La habilidad esta? Me da risa Ah El martillo El martillo Es verdad Ah No, no, no El martillo Me confundí con el martillo no se que fue pero cuidado ay no peligro 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 no no fuera sabía que aquí necesitaba la no lo sabía no lo sabía sabía que era para esto no no mi habilidad ah es ahí ya cuidado aquí bien vamos vamos con el kirby láser no pucha siempre me hacen eso eso oh salida si si días vidas ah bueno vámonos con el siguiente minijuego arena ah ya 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 eso vamos vámonos eso para mí eso vámonos oh qué lindo ver un kirby azulito no no el paraguas ojo que son malo oh voy tranquilo ya ahora sí vámonos oh ya ya láser 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 bien nada mal uuuh 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 como se pone lento pero donde es uuuh 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 no ya buena buena que nada más y te entras de aquí entonces se debe ser la rosita o el ahhh no es justo no me han trolleado me han trolleado uuuh 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 jajajaja cuidado uuuuh uuuh con más calma con más auuuh me pareció que me buggee uuuh ¡Oh! Ya, ahora ¡Vamos! Natalio ¡No! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ay, se enfermo! ¡Turututututututu! ¡Y un guiillazo para Kirby! ¡Dámela! ¡No, no! Pero ese es para ir a los mundos A ver ya Habilidad, habelidad, habilidad Necesito habilidad ¡Ya! ¿El fuego? Vámonos Ah, no, que imbécil, no, no, no Aquí no se necesita Aquí no Oh, vamos Cuidado Uff Oh Tan Bien Bien Toma Oh, me queda un poquito Solo un GG para Kirby Chiii Bueno gente Muchas gracias por vernos Y no se pierden el siguiente capítulo de Kirby Adventure de la NES Y espero que me regalen un pulgar arriba para más Kirby Así que muchas gracias y besitos para todos Chau Adiós Chau Fui Gracias por ver el video.